Bueno, quiero decirles otra cosa que es muy importante que conozcan, fíjense que descubrimos hoy, me lo han mandado varias personas y también a Paulina le han mandado varias personas por WhatsApp, la denuncia de algo que está saliendo ahora, que es una... Fíjense que barbaridad, es un video que están haciendo con inteligencia artificial, porque van a ver que es mi voz, pero es un fraude, están diciendo que vamos a entregar dinero. Vean lo que hacen con inteligencia artificial. Vean depósitos y es un absoluto fraude. Ya lo reportamos tanto a las páginas de estas redes sociales, como si es necesario, pues tendríamos que poner una denuncia penal, pero es muy importante que nadie se deje engañar.